¿Qué tal amigos? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva aventura. Nos encontramos nuevamente acá en el puerto de Veracruz, donde a tan solo 25 minutos se encuentra una laguna con unos atardeceres maravillosos. Es un destino turístico muy poco conocido, pero realmente es muy hermoso y vale la pena visitarlo. Se encuentra a 8 kilómetros al sur de Boca del Río. Puedes llegar en automóvil o puedes llegar en los autobuses costeros que salen del centro de Veracruz. Nos dirigimos a conocer la Laguna de Mandinga, que cuenta con una flora y fauna muy variada. Acompáñenos. Cuando llegas a Mandinga, se puede observar desde la carretera a las dos lagunas como dos grandes espejos. Don Oscar y su hijo Justin son quienes nos llevarán en lancha en el recorrido desde la Laguna Chica hasta la Laguna Grande. El recorrido está en promedio de 300 pesos. No dejes de realizar este recorrido cuando visitas Mandinga. Esta es la chica y vamos a conocer a la Laguna Grande. Ahí el compañero que está en el bote, en la canoa, está sacando los autobuses. Este túnel es conocido como el túnel del beso. Es muy bonito, formado en medio de los manglares. Este túnel ha sido escenario de algunas películas mexicanas. Lo que pasa es que el árbol crece en el pantano, pero descuelga sus ramas. Porque sí, de hecho, las ramas se descuelgan y van creciendo a los lados. Hacia el agua. Mandinga cuenta con una fauna muy variada. Podemos encontrar águilas cabeza blanca, garzas o el pato buzo, que se sumerge hasta 10 metros de profundidad para conseguir su alimento. Puede mantener la respiración por más de un minuto. También encontramos medusas de diferentes tamaños, las cuales veremos un poquito más adelante en el video. Así como también cangrejos azules. Mero, mero. En la superficie de la laguna podemos ver muchas medusas. Mero, mero. Pueden tocarla. Lo que gana es un palomotón. Mero. Chulada, ¿eh? La pueden tocar la repuesta. No hace nada, no hace nada. Es igual como la otra. Ya la botamos con la fecha. Sí. El centílico metes en la planta. Ajá. Esta tapa al pecado bajo el agua. Sí. Y se mete completo, ¿no? Como no. La lluvia nos sorprendió en el recorrido. Y realmente fue mucho más bonito el recorrido. Nos mojamos un poco, pero realmente lo disfrutamos. Disfruten ustedes también de este recorrido con esta pequeña lluvia. ¿Esta islita se formó o la...? Eso se formó con los entregados que te comenté. Ah, ya. Sí. Estamos llegando a la isla de las Conchitas. Llamada así porque realmente está formada por Conchitas. Es una isla natural que se formó después de un dragado que realizaron acá en la labura. Gracias. La lluvia nos acompañó aún en la isla. Y realmente fue un paisaje mucho más hermoso, recordando como cuando éramos niños y nos mojábamos bajo la lluvia. En esta isla puedes comer todos los ostiones que tú gustes. Nada más con medida para no enfermarnos. Don Enrique los recolecta con sus propias manos. No podemos comer los que nosotros querramos. Solamente les agregamos limoncito y también con la salsita especial que ellos tienen, que realmente está muy deliciosa. Después, pueden dejarle una propina. No tiene un costo fijo. Ustedes pueden colaborar con ellos con la cantidad que deseen. Realmente son unas personas muy cálidas y amagres. Para encontrar el verdadero sabor. El sabor original, ¿no? Ya ve quién nacido, todo está muy guardado, ¿no? Lo llevan y si no lo venden, ahí lo tienen almacenado. Necesitamos un valiente que pruebe uno ahí, solo natural. El primero es solo para conocer el sabor. Y al segundo le van a poner limoncito y salsa. Para que no se vea tan drástico, ¿no? Pero hay que tener valor para conocer el sabor así. Es que es el reto, ¿no? Que usted conozca el sabor. Prueba uno así solo. O a ver, ¿no? ¿Con limoncito o salsa? Sí, con limoncito o salsa. Con limoncito o salsa. Bueno, como dicen. Sal. El roncito tiene su propia sal, por eso es bueno. Con el naturalito. ¿Cómo lo hago? Pon la ensalpita. Con confianza. Después de saborear estos deliciosos hostiones, emprendemos el regreso. Como dice Alejandro Sanz, después de la tormenta siempre llega la calma. La lluvia terminó y salió un poco el sol, y nos regaló unas postales realmente hermosas. Un atardecer muy bonito. Espero que lo disfruten como nosotros lo disfrutamos. A orillas del lago, puedes encontrar muchos restaurantes, donde puedes degustar unos platillos muy deliciosos. Ya sea antes de iniciar tu recorrido en lancha, o al finalizarlo. Espero que hayas disfrutado este video tanto como lo disfrutamos nosotros. Realmente, es un lugar que debemos visitar. Nosotros quedamos encantados del lugar, y es muy fácil y rápido llegar desde el puerto. No dejen de visitarlo. Tampoco olviden suscribirse al canal, denle like y compártanlo, para ayudarnos a seguir creciendo y tener más contenido interesante para ustedes. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!